Lo sé, no hay espacio en tu corazón Para esas cosas del amor Y te han dejado mil cicatrices Y también sé Que no te han sabido querer Tratarte como a una mujer Que sola estás mejor es lo que dices Y sé Que te gusto y me gustas también Ya que estamos solos otra vez Yo te puedo amar si me lo pides Y si te beso en un sitio escondidas Y si te doy todo lo que me pidas Y si bailamos, los cuerpos juntamos Dame una noche y verás que no me olvidas Y si te digo me gustas bastante Y si esta noche somos dos amantes Prendidos en fuego, jugando en este juego Me besas, te beso como nunca antes Tú y yo, dos locos Y si te doy todo el amor ¡Soler! ¡Soler! Y sé que te gusto y me gustas también Y aquí estamos solos otra vez Yo te puedo amar si me lo pides Y si te beso en un sitio escondidas Y si te doy todo lo que me pidas Y si bailamos, los cuerpos juntamos Dame una noche y verás que no me olvidas Y si te digo me gustas bastante Y si esta noche somos dos amantes Prendidos en fuego, jugando en este juego Me besas, te beso como nunca antes Tú y yo, dos locos haciendo el amor Y si te beso en un sitio escondidas Y si te doy todo lo que me pidas Y si bailamos, los cuerpos juntamos Dame una noche y verás que no me olvidas Y si te digo me gustas bastante Y si esta noche somos dos amantes Prendidos en fuego, jugando en este juego Me besas, te beso como nunca antes Tú y yo, dos locos haciendo el amor ¡Verdad! Una noche y verás que me lo quiero Señor, tú y yo, dos locosdid into the house Gracias por ver el video.